Se juegan su vida cada vez que salen a actuar, son personas que deben ser precisas, no perder jamás la calma y estar alerta las 24 horas del día. Acuden donde las demás unidades policiales no llegan. Secuestros, toma de rehenes, asaltos a barcos, actos terroristas. Hablamos de la unidad de élite de la Policía Nacional, de los GEO. Y hoy les vamos a conocer mucho más de cerca en nuestra sección Verano Gris, Casi Negro, con Marta Catalá. Marta, buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. Estamos acostumbrados a ver a estas personas en televisión, les vemos cargados de subfusiles, vestidos completamente de negro, con pasamontañas. Y además no se andan con rodeos, ojo con ellos. Juegan con el factor sorpresa, y los malos lo saben, pero no saben que van a ser sorprendidos por ellos. Y muchas veces andan durmiendo, están comiendo, viendo la tele, y entonces de repente aparecen los GEO, el grupo especial de operaciones. Nuestro invitado de hoy, se llama Daniel, lleva seis años en esta unidad de élite, y considera su trabajo una pasión. Sabe que se la juega cada vez que sale de su casa, pero al tiempo dice que los que lo sufren son su familia. Los entrenamientos son duros, y están orientados a combatir cualquier tipo de operación. Ahora más que nunca, eso sí, se preparan para las operaciones yihadistas. Sabías, Javier, que sepas que es la primera vez que Daniel se deja entrevistar, y que los GEO no son muy amantes de las entrevistas. Lógicamente hay que salvaguardar su anonimato, su identidad, así que de Daniel solo vamos a decir su nombre de pila. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, así, con mi oído fino, tu acento es del sur, ¿no? Sí, sin duda. Eres de Málaga, ¿y llevas cuánto tiempo, nos decía Marta? Seis años. Seis años. ¿Por qué te dio a ti por intentar formar parte de los GEO? Bueno, yo siempre he dicho que quizás cuando uno, antes de acceder a lo que es la policía, no conoce, pues quizás por el hermetismo que tiene en sí la unidad. Siempre oye, o ve la tele, o tiene unas referencias, pero no hay nada concreto. Y es cierto que cuando uno está en la academia, pues es cuando empiezan a llegarles referencias, pero lo ve tan lejano, tan distante y estás complicado. Es como una ilusión. Y bueno, pues la verdad es que antes de entrar en la unidad estuve en diferentes lugares de la policía. Me fui interesando y es cierto que tenía un compañero que fue el que quizás me acercó más al mundo. Y bueno, pues decidí prepararme y probar. Y me imagino que no es fácil formar parte de ese cuerpo policial. No, la verdad es que la unidad es muy exigente. Entrar o su acceso es muy complicado. Principalmente porque el nivel de exigencia, valga la redundancia, que tiene la unidad en sí, después va a solicitar que las personas que accedan a ella, pues bueno, tengan unos requisitos muy concretos. No sé si estamos hablando de una unidad en la que los requisitos físicos son muy importantes, los requisitos de conocimientos, de técnicas policiales también, y los requisitos de cierto aplomo psicológico. Porque me imagino que las situaciones a las que os enfrentáis, esa es una característica fundamental. Sí, sí, es decir, evidentemente la unidad no la conforma solo un físico. Es decir, nosotros en físico puede encontrar uno en equipo de triatlón. La unidad se da una serie de factores, sobre todo tienes que ser bastante completo. Y yo creo que es más importante, mucho más importante ser una persona normal, centrada, equilibrada. Y bueno, es cierto que hay que dar un mínimo en ciertas cosas, porque es cierto, pero digamos que el físico no es la marca de la unidad. De hecho los entrenamientos hacen antes marciales, defensa de personas, tiro, táctica, escalada, conducción, todo esto para mantener finalmente el temple, para no perder esa calma y para que estén preparados en situaciones límite. Sí, efectivamente, es decir, el día a día de la unidad es duro, se entrena de todo, hay actividad física, hay entrenamientos enfocados a la táctica, al tiro, y después podríamos decir cosas bastante más concretas, como podría decir, bueno, paracaidismo, núcleo de buceadores, etc. A veces vemos muchas imágenes de acciones policiales donde creemos que están los geo, no sé si siempre que se dice están los geo, están los geo, o son otros cuerpos también preparados, pero que no son los geo. Sí, efectivamente, yo creo que es cierto que en algunos casos concretos la unidad sale al público, pero también es cierto que son los menos, es decir, hay muchas veces que es normal, yo creo que nos pasa a todos, hay imágenes que pueden confundir y dar error, pero realmente la unidad trabaja en cosas muy concretas, muy especializadas y cuando se le requiere para ello. Por tanto, entiendo que es una unidad que seguramente sus intervenciones no son muy numerosas, por tanto que estáis casi siempre en estado de alerta por si hay que intervenir, ¿no? Esperando que llegue ese momento y con largas esperas, ¿no? Sería vuestro trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo, es decir, realmente el fin, digamos que el fin de la unidad es prestar apoyo a otros grupos policiales que requieren de nuestra, digamos, especial cualificación, porque tenemos un entreno que quizá otros policías, pues porque se dedican a otras cosas, no pueden realizar y también no tienen determinados medios y entonces se solicita la presencia del geo. Pero sí es cierto que gran parte o la mayor parte de la vida, digamos, diaria de la unidad es el entrenamiento. Que pueden estar hasta 20 días sin hablar con su familia o estar dos meses o tres fuera de casa y sin saber dónde están y están en una operación secreta, fuera de España, están en Kabul... Es una unidad, no hace falta que tengamos en cifras, pero ¿es muy numerosa? ¿Es reducida? No, es la unidad, digamos, que tiene los efectivos suficientes para realizar las misiones que se le encomiendan. Ya, pero no es una unidad... Evidentemente, cuando hablamos de unidades de élite, pues bueno, siempre... Pues es eso, de élite normalmente reducida. A ver, ¿sabes qué? Hubo una baja, el terrorismo del 11M se llevó a uno de los geos y él todavía no ha entrado a la unidad porque hace seis años que está allí, pero sí que marcó quizá un antes y un después a la hora de... Bueno, cómo afectó primero de todo esa baja y después a la hora de entrenar, porque me imagino que ahora todo está cambiando a raíz del terrorismo tan incipiente que tenemos. Yo creo que es evidente, solo hay que ver los medios de comunicación de que hay ciertos cambios. También es cierto que lo que ocurrió, más que un precedente, yo pienso que fue un hecho muy triste en el sentido de la pérdida del compañero, pero la unidad siempre ha trabajado, yo creo, en una misma dirección, es decir, siempre ha estado muy enfocada a cuáles son sus funciones prioritarias, que han sido la detención de elementos armados, de elementos terroristas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido quizás lo que más hemos hecho ha sido adaptarnos. Es decir, no es que de repente nosotros hayamos cambiado nuestra concepción y empecemos a trabajar en algo novedoso. Simplemente todo evoluciona, las cosas cambian, la delincuencia también cambia, el terrorismo cambia y como unidad de élite, y como yo creo que han hecho todas las unidades, no hemos ido adaptando a esos cambios. Lo vais adaptando a las nuevas prácticas de estos grupos y entrenáis nuevas habilidades. Efectivamente. Lo que sí está claro es que en cualquier intervención vuestra el riesgo es alto. Es decir, si no sale todo bien a la primera, el riesgo de que pasáis es un riesgo notable porque os enfrentáis a lo peorcito de cada casa. Sí, eso es así. Siempre hay un balance, digamos, entre el riesgo y la efectividad. Es cierto que la unidad, digamos que su prioridad siempre es que todo esté tan enfocado a la resolución que no despide a que se produzca ese conflicto. Pero bueno, la seguridad nunca es total. Siempre hay cosas que tal. Y ahí es donde vuelva a jugar, pues que quizás uno de los principales valores que tiene la unidad es que es muy adaptable, flexible, es capaz de... No tenemos ahí una norma fija. Es decir, la unidad se puede adaptar a diferentes soluciones. Mira, hace muy poquito tuvieron una operación que ha saltado a los medios de comunicación un traficante de armas en Ibiza que tenía una mansión. Han salido todo lujo de detalles, que si la Alborgini, Ferrari... Y vosotros en plena noche, sale también algún vídeo de la policía, los geos se plantan en su casa que tenía un montón de machacas, de guardaespaldas ese hombre, y ahí no se lo pueden pensar mucho. Claro, al final, digamos que antes le explicaba a ella que esto es como... Yo pongo el ejemplo muchas veces de que esto es como una tarta, en la cual participa mucha gente, trabaja muchísimo, que son las unidades que realmente nos dan el trabajo a nosotros. Efectivamente, que son los grupos de policía judicial, de información... Y podríamos decir, haciendo así un símil fácil, que nosotros cogemos la guinda de ese pastel que es lo bonito que le gusta a todo policía, que es detener al malo. Llamémoslo así. Lo que pasa es que hay determinadas circunstancias en las cuales, pues bueno, quizás por el tipo de malo, llamémoslo así... Llamamos a esto por si acaso. Exactamente. Para que... Oye, así para trivializar un poco. ¿Por qué? Porque salen tanto los malos en calzoncillos. Qué buenísimo, ¿eh? Salen bien calzoncillos. Mira que muchas veces se les tapa, ¿eh? Pero bueno, es normal. Yo creo que cuando uno trabaja principalmente de noche, lo común y lo ordinario es que la gente esté en casa, en ropa interior. De hecho, hay alguno que aparece hasta sin ropa interior. Lo que pasa es que después nosotros... Eso ya no lo sacáis. Pero bueno, también hacen asaltos a barcos, que esto está bastante desconocido y hacen muchísimos asaltos en barcos que llevan cargamentos de droga en alta mar. Y ahora nos explicas una historia que os pasó a vosotros en plena madrugada, asaltando ese barco, como se encontraron lo que tú dices de los calzoncillos. Sí, sí. Es cierto que la unidad entre sus funciones, una de ellas es la prensión de drogas en barcos en alta mar, etcétera. Y bueno, pues hace ya unos años, le comentaba a Marta como anécdota que fuimos a este tipo de intervención. Imagina, ponte en situación en medio del océano, de noche. Y bueno, pues el barco iba el malo, uno de los malos allí pilotando el barco, navegando. Y el hombre, pues me imagino que estaría en su ensoñación, viendo las estrellas o lo que fuera. Y bueno, pues cuando subimos al barco y esta persona se da la vuelta o le indicamos nosotros, ve allí a unos tíos vestidos de negro, con pasamontañas, etcétera, en medio del océano, pues claro, su sorpresa fue que el hombre se quedó allí, se puso de pie a nuestras indicaciones, pues la verdad es que el tío accedió a nuestras indicaciones, pero de forma automática, pues lo que hizo fue levantar las manos. Y automáticamente también la gravedad hizo su trabajo, no llevaba cinturón, el pantalón le quedaba grande y aquello pues se convirtió en una situación un poco surrealista. Se quedó allí, pues... En la que la repasar después, ¿no? En ese momento. En ese momento, claro. Cuando llegas al camarote, dices... Decíamos en el tema psicológico, ¿no? La preparación para situaciones donde la adrenalina está ahí, arriba del todo. ¿Tenéis algún tipo también de entrenamiento para eso? No sé si en simulaciones, si en... El entrenamiento principalmente va siempre enfocado en eso. Entonces, hay métodos, tácticas que lo que hacen es simular, digamos, un nivel de estrés para... Evidentemente la vida real es la vida real, pero siempre vas a intentar llegar a lo más cercano a esa situación de estrés, pues bueno, para resolver. Yo siempre he dicho que para mí una de las cosas muy buenas que tiene la unidad y uno de sus valores es que es capaz de mantener la calma cuando digamos que la calma se ha perdido un poco y se ha perdido el control de todo. Entonces, es el valor añadido que tiene el GEO. Y, evidentemente, no es solo el entrenamiento, sino yo creo que, y eso sí que lo digo a boca abierta, la gente que conforma la unidad es excepcional en eso. Y estáis preparados para combatir contra personas que no tienen miedo a morir, porque hasta ahora el crimen organizado, el barco, los asaltos... Sí, claro, toda esa gente es gente que lo primero que quiere es preservar su vida, ¿no? Exacto, pero ahora hay un nuevo horizonte que abre otras puertas y es gente que le da igual morir. Entonces, esto, ahí el miedo cambia algo, cambia algo, digo yo. Yo siempre digo, porque esa es una pregunta que, sobre todo la gente más cercana que sabe a lo que te dedica, no te pregunta sobre el miedo. Yo digo que todo el mundo tiene miedo, el que no tiene miedo es un loco. Sí, efectivamente. Y lo importante es cómo gestionas tú ese miedo. Es decir, en una situación de estrés lo importante es que yo sé a lo que voy, tengo que mantener la cabeza fría, cuál es mi fin, cuál es mi posición y qué es lo que tengo que hacer. El tema del que me hablas del yihadismo, evidentemente, pues estamos en una situación totalmente extrema. Pero bueno, lo que hablábamos antes, la unidad enfoca siempre sus entrenamientos, su forma de trabajar, digamos que no es rígida, pero tiene unas bases muy asentadas que intentan no dar lugar a que esta gente pueda hacer lo suyo. Entiendo también que es un trabajo muy de equipo el vuestro. Y que por tanto, en una situación de estrés siempre habrá un miembro del equipo que equilibre determinadas circunstancias, ¿no? Yo creo que es fundamental la presencia de los compañeros contigo. Es decir, el que tú sepas que contigo siempre hay gente que pase lo que pasa, en cualquier circunstancia va a estar contigo. Eso te da un aplomo y una seguridad. Es una segunda familia, entiendo. No, totalmente. Eso es lo que dice también. Le comentaba a Marta que como somos los que somos, estamos todo el día juntos. Claro. Viajamos, pasamos muchas veces, hay muchas veces que pasas más tiempo con ellos que con tu propia familia. Claro. Y no dejan de ser eso. Es que realmente forman parte de tu familia. La presencia de GEOS en el exterior a veces, ¿no? En embajadas también estáis presentes, ¿no? Sí, sí. Es decir, dentro de las funciones que asume la unidad una de ellas es la protección de las delegaciones diplomáticas en el extranjero. Más complejas. Más complejas o donde se les requiera. Y sí, actualmente tenemos dos embajadas donde, pues bueno, estamos prestando servicio. ¿Alguna cosa más, Marta? Bueno, le quería también ya para el tema de la familia, que me comentaba que lo llevaba bastante mal. Bueno, la pareja, cuando te vas a Altamar o te vas a Kabul o te vas a Túnez y desapareces y no puedes decir nada, pues ¿cómo se lleva eso, no? Mi pareja me dice muchas veces, y esto lo diré en broma, que me tiraría a mí y a la unidad por la ventana. Ya. Pero bueno, al final... Vaya, menos mal que me dice en broma. Al final yo creo que esto es como todo. Es decir, realmente hay que ser sinceros, los que sufren la situación son ellos. Nosotros, dentro de lo complejo, tú haces lo que te gusta. Sí, pero tú tienes un elemento que no tiene la familia. Tú sabes dónde estás. Efectivamente. Eso es muy importante. En qué riesgo andas metido. Y ellos siempre se imaginan que estarás en lo peor, ¿no? Claro. También es verdad que con el tiempo, yo creo que igual que tú tienes tu entrenamiento, la familia tiene el suyo. Y aprende a... Deberían hacer una unidad de familiares. Totalmente. Aprenden a no preguntar, a no pensar, a yo qué sé, a no ver las noticias, a intentan, pues bueno, mantenerse un poco al margen quizás de lo que es tu vida profesional. Pues Daniel, te agradecemos que hayas venido a contarnos cómo es tu trabajo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, te agradecemos a ti y a todos tus compañeros lo que hacéis por proteger a nuestra sociedad. Un auténtico placer. Igualmente, gracias. Y Marta, que muchas gracias compañera. Un beso grande. Un beso grande. Hasta luego y todo.